Yo no sé si a estas horas con este día y en esta cripta se dice Egunon o Gabón o hay alguna cosa entre medias, en cualquier caso, lo que corresponda, pues os saludo también en euskera. Yo quería hacer una reflexión general de entrada para luego llevarla sobre el terreno a lo que estamos viviendo en el Estado español y desde hace ocho meses que creo que desde luego reviste un interés enorme. Mi reflexión general la hago en efecto desde dos condiciones, desde mi condición de autor de algunas obras y también más que como firmante de ese primer manifiesto, en este caso puesto que esto forma parte de una iniciativa, de un círculo, pues también en mi condición de miembro del círculo Podemos Túnez. Yo vivo en Túnez, como sabéis, y allí tenemos un pequeño círculo o anillo más bien, porque no creo que tenga dimensiones de círculo, que se ha sumado a esta iniciativa desde el norte de África. Bueno, la reflexión general, yo creo que va a hablar como unos 30 minutos, quizá 40, tiene que ver en efecto con qué entendemos por política. Y voy a partir quizá desde un extremo inesperado, contando una anécdota que me ocurrió en abril pasado. Yo en abril estaba dando una conferencia en el encuentro de filosofía de Pontevedra, me alojaba en casa de unos amigos muy queridos en Santiago, que viven justo al pie del camino de Santiago, y una mañana en que ellos se habían marchado a trabajar y yo ya había terminado mis obligaciones como conferenciante, pues decidí dar un paseo por el bosque, un bosque de carvallos, de robles impresionante, detrás de la casa de estos amigos, y me fui perdiendo por los senderos de este bosque. Y en un momento dado, de pronto, me topé, me di de bruces con una aparición. Solo puedo hablar en efecto de una aparición y enseguida, creo que no hace falta explicaros, añadiré que no se trataba de la Virgen María ni tampoco del Che Guevara. Era una ancianita con una vaca, una viejecita, chaparrada, diminuta, seca, muy bajita, vestida de negro, con un pañuelo, como procedente del neolítico, que tiraba de un cordel a cuyo extremo había una vaca, también milenaria, una imagen inesperada para un urbanita como yo, una imagen procedente desde luego de otro siglo y una imagen que al mismo tiempo nos habla de continuidades. Y entonces, al ver a esta ancianita que tiraba de su cordel, a mí se me ocurrió preguntarme enseguida, ¿qué es lo real? ¿El lugar donde vivimos o el lugar donde se decide que vivimos? En este caso, ¿esta viejecita era realmente real o lo real respecto de esta viejecita es el lugar donde se decidía su vida? ¿Qué se decide? Pues en el Fondo Monetario Internacional o se decide en la Unión Europea. Es decir, basta una decisión de la Unión Europea para que al extremo del cordel desaparezca, como volatilizada por la bruja avería, esta vaca milenaria que arrastra esta viejecita milenaria. Entonces, a mí se me ocurría esta reflexión. Yo decía, la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida es quizá lo que llamamos historia. Y esa distancia se ha ido ensanchando a lo largo de los últimos siglos. Diré, como anunciando ya el final, que sin duda todos estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, con independencia de nuestras posiciones políticas concretas, que deberíamos llamar política o la mejor política aquella que redujera lo más posible la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestras vidas. Añadiendo enseguida también que creo que es absolutamente imposible y que es una utopía incluso contraproducente el pretender reducir por completo esa distancia, que es imposible hacer coincidir el lugar donde vivimos con el lugar donde se decide nuestra vida. Siempre habrá algo así como una mínima, preferiblemente mínima, diferencia que se llenará de política. Y por eso hay que buscar procedimientos lo más democráticos posibles para que desde el lugar donde vivimos podamos gestionar o controlar el lugar donde se decide nuestra vida. En todo caso, yo llamaría historia a esa distancia, entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida. ¿Y qué ha pasado en los últimos, yo diría, cinco siglos? Pues algo que explica muy bien dos imágenes. Las podría haber traído y podríamos haberlas visto, pero las voy a describir confiando en ser lo suficientemente elocuente. La primera es un cuadro de Bruegel el Viejo de 1550 más o menos que se llama La derrota de Ícaro. ¿Y qué se ve en este cuadro? Pues en este cuadro no se ve a Ícaro por ningún lado. Yo no sé si recordáis el cuadro, si alguno lo ha visto. Es un cuadro completamente dominado por una imagen central en la que se ve a un campesino neolítico rotulando con un arado, con un buey y un arado, un pedazo de tierra. Y hacia la derecha se va viendo en distintos niveles cultivos escalonados que bajan hacia el mar. Lo que domina en cualquier caso es esta escena de densidad antropológica neolítica, de la continuidad histórica de siglos. El sedentarismo en los cultivos, algunos animales, una imagen por lo demás idílica de lo que podríamos llamar neolítico. Y estos cultivos escalonados bajan, descienden hacia el mar. Y allí, pero a la derecha, hay un puerto muy lejano, estas distancias también infinitas propias de la pintura de los Países Bajos de la época. Se ve un barco, un barco que podemos imaginar que procede o que va a lo que en esa época se llamaba a las Indias, es decir, a América. Un barco en una empresa de conquista que va a recoger las riquezas con las que se va a hacer la acumulación original del capitalismo en Europa. Y como uno ha leído el título del cuadro, se pregunta, pero bueno, ¿Eícaro? ¿Qué pinta en todo esto Ícaro? ¿Dónde está Ícaro? Y entonces uno finalmente se fija. Y por debajo de este barco, que ya es muy pequeño en relación con la imagen neolítica del campesino rotulando la tierra, vemos en el ángulo inferior derecho, muy pequeñito, unas alas diminutas emergiendo de la superficie del mar acompañadas de un estremecimiento de espuma. Se llama la derrota de Ícaro. Recuerdo quién era Ícaro, es un personaje de la mitología griega, hijo de Dédalo, el arquitecto que construyó el laberinto que le encargó el rey Minos para encerrar en él al Minotauro y una vez terminó su obra y para que nadie pudiera averiguar cómo se salía del laberinto para que no pudiese revelar los planos a nadie, trasladó a Dédalo, el arquitecto, el más famoso arquitecto de la antigüedad, junto con su hijo Ícaro, los trasladó a una isla. Los abandonó a su suerte en una isla, pero claro, como este era un hombre muy ingenioso y había unas abejas que fabricaban cera, pues utilizó la cera de las abejas para fabricar dos alas, dos pares de alas, uno para él y otro para su hijo Ícaro, advirtiendo a Ícaro que por favor que no se dejase llevar por su impulso juvenil y por su, digamos, ambición de progreso y que se mantuviera lo más alejado del sol que pudiera, porque el riesgo obvio era el de que se derritieran las alas de cera. Cosa que ocurrió porque empezaron a volar y desobedeciendo las instrucciones de su padre, pues Ícaro empezó a subir cada vez más lejos, llevado por la propia felicidad de tener alas hasta que finalmente, como había anunciado su padre, se derritieron y él cayó en el mar. Y entonces, digamos, que es como si Ícaro hubiera tardado muchos siglos en caer y Bruegel el viejo hubiera sorprendido en su cuadro el momento en el que, a mediados del siglo XVI, finalmente cae en el mar. Y esta imagen yo la relaciono con otra, en un recorrido en el que podría introducir muchas imágenes intermedias. Y es la imagen terrible de una fotografía, por lo demás muy famosa, de Dresde en 1945. La ciudad alemana de Dresde, bombardeada en 1945. Y es, curiosamente, y por eso utilizo siempre estas dos imágenes para explicar esto, es realmente la inversión del cuadro de Bruegel el viejo. Porque lo que se ve es, en una toma desde arriba, en primer plano se ve a un ser alado, que es lo único que ha sobrevivido en Dresde, que no es un pájaro, es un ángel, es la estatua de un ángel alado, el ángel de Walter Benjamin, podríamos decir, cuando Walter Benjamin comenta el famoso cuadro de Paul Klee y habla del progreso como ese ángel que es irresistiblemente atraído hacia el futuro y vuelve la cabeza hacia las ruinas que va dejando atrás, pues se ve de espaldas esta estatua del ángel alado y debajo Dresde completamente destruido por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, por cierto, por las bombas aliadas, no por las bombas nazis. Y entonces, un poco la inversión, porque lo que se ve es este ángel, digamos, de la historia, el ángel del progreso, dominando toda la escena y todo el mundo social, el mundo este neolítico, completa y definitivamente destruido. Bueno, pues yo lo que diría es que, a lo largo de cinco años, entre el cuadro de Bruegel, que es el momento en que van hacia América los barcos que van a matar indios y a traer oro, y el siglo XX, cuyo colofón es, sin duda, la Segunda Guerra Mundial, la historia va ganando peso en relación al lugar donde los hombres viven. Se va comiendo, digamos, los lugares donde los hombres viven. Pues digamos que la historia es un poco esa distancia que se ha ido agrandando a expensas de las relaciones sociales, a expensas de los vínculos sociales, a expensas de las representaciones antropológicas más elementales, y lo ha hecho, sin duda, a través de distintos vectores de fuerza. Uno no podemos, sin duda, olvidar, es la tecnología que acaba destruyendo no solo Dresde, sino otras muchas ciudades, que contribuye decisivamente al deterioro de un planeta con recursos finitos. Otros son, sin duda, las luchas sociales, las luchas políticas, eso que yo creo que con mucha razón, pues Marx llamaba las luchas de clases, y en todo caso, yo creo que lo que conviene señalar es que en los últimos cinco siglos lo que ha ocurrido en la humanidad, que es enteramente irreversible, tiene que ver con el hecho de que en la otra guerra, en la otra lucha, digamos que hay dos luchas, ¿no? Se puede describir la historia como la historia de la lucha de clases, pero también se puede describir la historia de la humanidad como la lucha entre la sociedad y la historia. Y digamos que si definimos la historia como la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, lo que ha ocurrido es que la historia, como el vientre de esa ballena que devora a Jonás, ha ido cada vez ganando terreno sobre los vínculos sociales. ¿Y eso qué significa? Eso significa básicamente que llega un momento, y creo que eso tiene que ver con procesos que de algún modo tienen su eje histórico, al menos en Europa, en la Revolución Francesa, tiene que ver con la conciencia que en un momento dado se toma de que primero hay que protegerse de la historia y segundo que la única manera de protegerse de la historia es pasar a dominarla con todos los riesgos que eso entraña. En todo caso, hay que imaginar en efecto a la historia como una ballena, como un ángel exterminador, que hemos identificado muchas veces con el progreso en mayúsculas, inevitablemente asociado a cadáveres en las cunetas, a edificios derruidos, a vacas que desaparecen por los aires como volatinizadas por la bruja Adería. Y esa lucha entre la sociedad y la historia, yo creo que muchas veces desde la izquierda no se ha tenido en cuenta. Hasta el punto se ha interpretado solamente la historia como historia de lucha de clases que se ha acabado incluso considerando alienación cualquier forma de resistencia social. Desde las narraciones tradicionales en torno al fuego hasta ya quizá como caricatura, hasta el amor y los embarazos, coincidiendo en ese sentido con toda una tradición muy liberal que ha identificado en efecto el progreso como la autotransparencia de las relaciones económicas. Y en la historia del marxismo y de la izquierda en general, pues muchas veces se ha acabado reproduciendo el esquema del liberalismo, el esquema del capitalismo, el esquema de la derecha, para finalmente considerar todas las resistencias sociales como formas de alienación. Y esto ha tenido consecuencias yo creo que graves en lo que ha sido desde luego el establecimiento de órdenes políticos que se pretendían directamente inspirados en concepciones emancipatorias, liberadoras de izquierdas. En términos de historia yo creo que, esto lo decía muy bien Walter Benjamin al que me he referido antes cuando hablaba del cuadro de Paul Klee, Walter Benjamin contra lo que era la tradición socialdemócrata de la época y marxista, siendo como era marxista por lo demás, él decía que la revolución había que entenderla más bien como un freno de mano, el freno de mano que había que levantar urgentemente en una locomotora desbocada que iba hacia el abismo. Y de alguna manera, toda una tradición de la izquierda y de la izquierda marxista, pues desde luego la que gobernó en la Unión Soviética, pues de alguna manera lo que hizo fue asimilar y reproducir el mismo esquema de historia como devoradora de seres humanos y de vínculos sociales en nombre de un progreso que no se paraba nunca y que se interpretaba siempre de una manera positiva, esperanzadora, espontáneamente emancipatoria. Y esto creo que no lo podemos olvidar hoy en día a la hora de valorar qué es lo que debemos hacer, con qué cosas debemos romper si queremos seguir interpretando e interviniendo en la historia, obligados por la propia historia, desde una posición emancipatoria y liberadora. Y todo esto tiene que ver en efecto con lo que ocurre allí donde hablamos de sociedad. Hablamos siempre de sujetos históricos y solo muy recientemente se empieza a hablar también de sujetos sociales, con todos los peligros que se entraña. Quien mejor explicó el modo en que esta distancia que yo he llamado historia devora las relaciones sociales y los vínculos antropológicos, sin duda, Karl Polanyi, que en 1948 escribió un libro que se llama La gran transformación, donde da buena cuenta de los efectos que tiene el mercado, el mercado capitalista, sobre las relaciones humanas. Y lo que dice allí Karl Polanyi es que eso que llamamos relaciones sociales, vínculos sociales, esas representaciones a veces tortuosas, a veces aparentemente supersticiosas, son también lazos materiales que permiten sobrevivir juntos a los seres humanos frente al tsunami de la historia. Porque la mayor parte de las sociedades humanas, hasta que se las obliga a intervenir en la historia, y esto tiene que ver con lo que diré enseguida, para hablar del conservadurismo antropológico de las sociedades humanas, no han distinguido muy bien entre la historia y la naturaleza. Yo, cuando pongo estas imágenes, alguna vez, siempre pongo al lado de la imagen de Dresde, la imagen del último tsunami en el Japón o de otras catástrofes naturales. Y los efectos de eso que yo llamo historia, de la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, y los efectos de un tsunami o de un terremoto, son muy parecidos. Siempre hay edificios que ruedan por el suelo, casas desmigajadas, niños huérfanos, vínculos sociales que se disuelven. Y los seres humanos se han protegido socialmente, se han protegido no individualmente, sino socialmente, contra los efectos tanto de la naturaleza, la que han temido durante siglos, como frente a los efectos de esa historia que no distinguían muy bien de la naturaleza. Y hay que ocuparse de eso. Yo creo que, si queremos entender lo que es la política, tenemos que ocuparnos de esa distancia. De esa distancia y, por lo tanto, introducir con todos sus peligros los sujetos sociales. ¿Por qué hablo de peligros? Porque es verdad, no en vano, desde la izquierda, sobre todo desde el marxismo, se han identificado las formas de resistencia social con formas de alienación. Y eso yo creo que por razones antropológicas muy básicas, que a veces se olvidan, y que, sin embargo, tradiciones más anarquistas, como la de Simone Weil, han reconocido muy bien. Y es el hecho de que, por mucho que reduzcamos esa distancia, como decía al principio, va a haber siempre un margen de opacidad. Los seres humanos nunca vamos a ser transparentes para nosotros mismos. En primer lugar, porque aparte de formar parte de una lucha de clases que no podemos ignorar tampoco, aunque podemos llamarla de otra manera, podemos llamarla a los de abajo contra los de arriba, el 1% contra el 99%, pero vamos a decir que en términos teóricos, en términos históricos, pues no cabe la menos duda de que todos formamos parte, queramos o no, de luchas que llamamos de clases, que son luchas sociales, que son luchas laborales, que son luchas materiales. Pero es que esos sujetos que forman parte de esas luchas son también cuerpos, son sujetos lingüísticos y son sujetos también tecnológicos. Y creo que nunca podemos imaginar una sociedad enteramente transparente para sí misma, salvo que queramos librarnos de aquellas cosas que, en cualquier caso, caracterizan al ser humano. Es decir, el hecho de ser cuerpos, mi riñón nunca va a ser completamente transparente para mí mismo, en todas cosas, porque si mi riñón fuese permanentemente transparente para mí mismo, seguro que no sería capaz de orinar, como si mis piernas, esto lo decía el gran pensador Pascal en el siglo XVII, si mis piernas fueran enteramente transparentes para mí en todo momento, no podría caminar, porque somos sujetos lingüísticos y eso quiere decir que hablamos, y hablar es una cosa muy curiosa, porque hablamos con palabras que ya han pronunciado antes otras muchas personas, nacemos en una ciudad lingüística que sufre también sus ataques, sus invasiones, sus deterioros, etc., pero que en cualquier caso se anticipa a nuestro nacimiento, y con el que tenemos que contar, el lenguaje va a ser siempre una fuente de alienación, y yo diría que felizmente, porque de alguna manera eso que llamamos poesía y literatura, tiene que ver con las fuentes inerradicables de alienación del lenguaje, y luego porque hay una historia también de la tecnología, que no podemos reducir sencillamente a las relaciones económicas de una época dada, porque de hecho, y lo sabemos muy bien hoy, cuando hay toda una serie de nuevas tecnologías que están construyendo nuevas formas de abordar la realidad, pues esas historias, la historia económica y la tecnológica, se cruzan, se retroalimentan, pero en cualquier caso no son idénticas. En consecuencia, si hablamos de sociedad, si vamos a tener que seguir siendo sociales, hay que aceptar márgenes de opacidad, contra los que habrá que luchar durante los próximos 200.000 años. Y esto, claro, quiere decir, en cualquier caso, que tenemos que saber qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar, qué datos tenemos que aceptar. Y si yo insisto siempre en que tenemos que acometer una triple intervención, que tiene que ser revolucionaria en lo económico, reformista en lo institucional y conservadora en lo antropológico, es precisamente por esto. Primero, porque eso que llamamos capitalismo o mercado, que ha llegado a un extremo de liquefacción total de las relaciones humanas, es una verdadera revolución. Esto, mi amigo Carlos Sánchez de Liria insiste siempre en decirlo. Aquí los revolucionarios no somos nosotros, los revolucionarios son los capitalistas, y más hoy. Hoy lo que estamos viviendo es una transformación revolucionaria por parte de un grupo muy minoritario que gestiona una economía que también impone sus propias leyes, que necesita estar constantemente superando todos los límites. Yo siempre he definido el capitalismo así, como una rebelión contra los límites, una revuelta contra los límites. Entonces, quiero decir, una estructura económica que es incompatible con los límites, porque tiene que estar violándolos todos, o sea, los límites que impone la naturaleza, que son permanentemente violados por el capitalismo, que está siempre destapando montañas, horadando glaciares, pero también los límites institucionales, los límites que imponen las leyes. Hay una verdadera revolución contra los límites, y por lo tanto, frente a una revolución contra los límites, lo que llamamos revolución o transformación emancipatoria, tiene que ser una empresa de establecimiento de límites, de definición de límites. Si el capitalismo se revela contra los límites, nosotros tenemos que rebelarnos contra esa rebelión. Y eso implica, desde luego, que el capitalismo no es reformable, que si queremos vivir, porque de otra manera sabemos, luchar permanentemente es muy cansado, si queremos vivir en un orden que sea reformable, lo primero que hay que hacer es transformar económicamente una sociedad que ya no es ni siquiera casi sociedad, precisamente porque está sometida a una permanente liquefacción de límites. Y entonces, del otro lado, hay que ser conservadores, digo, antropológicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Luego hablaré de lo que quiere decir ser reformista en lo institucional. Ser conservador quiere decir, básicamente, recordar algo que nos recuerda un mito griego, en este caso, reelaborado, como solía hacer, por Platón. Platón, en el diálogo de título Protágoras, por el famoso sofista de la época de Platón, Protágoras misma narra este mito, que es un mito muy bonito, el mito de Epimeteo, Prometeo, o sea, ¿recordáis? Prometeo y Epimeteo eran hermanos, Prometeo lo recordamos todos porque es el que robó el fuego a los dioses, Epimeteo era su hermano. Incluso la propia etimología de las palabras ya indica la distinta forma de mirar el mundo de uno y otro. Prometeo es un poco el que ve por anticipado y Epimeteo es el que ve las cosas solo con retraso. El caso es que Zeus, después de haber dado a luz a todas las criaturas vivas del mundo, encargó a Epimeteo que se ocupara de repartir a todas ellas algo, una herramienta con la que pudieran defenderse en un mundo hostil, mortales y finitos como era. Entonces, a uno, al erizo le dio pinchos, al león y al águila le dio arras, a los pájaros les dio alas, a todos les dio algo con lo que poder defenderse de un medio hostil. Y acabó su trabajo y se sintió muy satisfecho cuando de pronto Prometeo se llevó las manos a la cabeza y le dijo «Pero bien, Meteo, ¿qué has hecho? Se te ha olvidado dar algo con que defenderse a una criatura». ¿Y qué criatura era esa? Pues era el ser humano. Había dado algo con que defenderse a todas las criaturas del mundo salvo al ser humano. Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando el ser humano intentaba reunirse en grupos para protegerse, eran tan débiles que enseguida llegaban los lobos o las águilas o los leones y desbarataban su campamento y además siempre estaban peleándose entre ellos y no había ninguna manera de que se pusieran de acuerdo. Así que, Zeus, muy preocupado por la suerte de los seres humanos, completamente desprotegidos y vulnerables, pues decidió pedirle a Hermes, el mensajero de los dioses, con sus piececitos alados, que fuera a llevarles a los seres humanos dos cosas. ¿Qué cosas eran estas? Una, en griego, se dice «aido» y la otra se dice «diqué». «Diqué» lo entendemos quizá más personas, «diqué» es justicia, es el sentido de la justicia y «aido», en cambio, es un término curioso, hay muchas discusiones sobre qué significa ese «aido», parece que puede significar, por ejemplo, «pudor», pero la traducción que a mí me gusta es la que hace un filósofo alemán que se llama Stigler que traduce finalmente esta palabra como «conciencia de la fragilidad», o sea, «pudor de la mortalidad», del pudor, pero como asociado a la conciencia de la propia mortalidad. Y Zeus manda a Hermes con estos dos regalos para los seres humanos para compensar el hecho de que no tenían alas ni garras ni pinchos. Y Hermes está ya bajando hacia la Tierra cuando de pronto se le ocurre una pregunta, sube y le dice «pero Zeus, dios de los dioses, una cosa, estos, el aido y la diqué, la conciencia de la mortalidad y la justicia, ¿se la tengo que dar a todos los seres humanos o solo a unos poquitos, solo a una casta privilegiada?» Porque decía «puede ocurrir que aido y diqué sean algo así como herramientas de un nuevo oficio, igual que solo algunas personas conocen el arte de hacer zapatos y se llaman zapateros y de la misma manera que solo algunas personas conocen el arte de gobernar y se llaman timoneles o capitanes de barco, de gobernar un barco, pues podría ocurrir lo mismo con el aido y la justicia. Entonces Zeus deja muy claro el asunto y dice «no, esto hay que dárselo a todos los seres humanos por igual». El aido y la justicia, la conciencia de la fragilidad que lleva a que unos seres humanos se reconozcan a otros como frágiles, como necesitados de cuidados y el sentido de la justicia que es eso que a partir de Sócrates pues esboza como una vía posible de la humanidad frente a lo conveniente ¿qué es lo conveniente para los griegos? ¿Matamos a todos las mujeres de Mitilene y esclavizamos a sus niños? Pues ahí Sócrates levantaba la mano y decía no se trata de preguntarse qué es lo conveniente para los griegos sino qué es lo justo para los seres humanos. Bueno, pues esas dos cosas digamos que es el regalo que hace Zeus a los seres humanos y ser conservador en lo antropológico significa no olvidar nunca esos dos regalos que son los que configuran el sentido común. Entonces diréis bueno, claro, sentido común pero desde luego en los últimos 25 siglos en Europa el sentido común solo ha aparecido digamos como entre líneas. Es verdad que no ha dejado de aparecer nunca pero siempre ha aparecido en circunstancias muy adversas donde ha dominado más bien la guerra el patriarcado la violencia etc. Bueno, pues creo que sí que es verdad que de la misma manera que no podemos olvidar esos dos regalos no podemos olvidar que esos dos regalos han estado siendo constantemente cuestionados por distintas relaciones históricas por distintas relaciones económicas pero no podemos olvidar esos esos dos regalos esos dos regalos que son los que de alguna manera configuran el universo de lo político entendido no ahora ya por su relación con la historia sino por su relación con la polis eso que decía Aristóteles que es anterior a la casa decía Aristóteles la polis explica la casa y es anterior a la casa y a las relaciones dentro de la casa el todo es el que de alguna manera explica la parte ese todo no es una suma de partes bueno eso es la polis y la polis en griego era la ciudad pero el zoon politikon de Aristóteles era el sujeto el sujeto social bueno pues no podemos olvidar que esos regalos esos regalos que hizo Zeus a los seres humanos a todos por igual no a una casta que tenía más riquezas o más ganado sino a todos los seres por igual es un poco lo que define la política en su relación con los sujetos sociales y en ese sentido hay que preguntarse qué ha pasado con el sentido común con el regalo de Zeus en las últimas décadas en España en el Estado español pues bueno yo creo que es importante recordarlo porque si estamos algunos de nosotros ahora defendiendo de una determinada manera un proyecto que quiere vincularse al sentido común pues sin duda tiene que recordar esos dos regalos de Zeus que configuran lo que debe ser la política la política en principio la definiría como la garantía de la existencia de instituciones o de mecanismos que permiten cuidarnos los unos a los otros por un lado en relación con el haido la conciencia de la mortalidad y por otro lado que permiten en términos de justicia elaborar libremente darnos libremente a nosotros mismos leyes que luego deben ser obviamente respetadas si definimos así la política en relación con el sujeto social que se defiende de la historia entonces hay que preguntarse qué ha pasado con esos dos regalos de Zeus en las últimas décadas en el Estado español y yo creo que pues alguna idea tenemos porque precisamente lo que se está poniendo de manifiesto ahora es que en contra de lo que podíamos haber pensado incluso escrito yo mismo en algunos libros pues esos dos regalos esos dos regalos de Zeus no habían desaparecido por completo seguían alentando entre las cenizas hemos vivido después de la muerte de Franco en este Estado pues una una llamada transición democrática que básicamente ha consistido en un proceso de incorporación del Estado español a una economía capitalista avanzada dentro de la Unión Europea que ha generado efectos antropológicos y sociales muy claros en los años 70 Pasolini lo llamaba el hedonismo de masas ha habido todo un proceso digamos de soborno de despolitización de las de las poblaciones a través de un soborno regular acceso a mercancías baratas automóviles televisión un determinado formato de televisión que configuraba una determinada manera de abordar el mundo y bueno pues durante 35 años durante 35 años digamos que si antes ese sentido común había sido claramente prohibido o reprimido por la violencia la violencia de un golpe de estado una guerra civil una dictadura franquista a partir de la muerte de Franco digamos que la despolitización y la desdemocratización del Estado español se produce a través de una especie de soborno regular lo que lleva a que cuando empieza la crisis en el año 2007 yo creo que nadie lo debo olvidar es cierto y ahí lo tenemos en todos los poderosos focos residuales de votantes del PSOE y del PP esa desdemocratización a través del soborno regular pues genera toda una red clientelar que produce complicidades con la corrupción a niveles muy bajos nadie puede ignorar que esa fosa séptica en la que se ha convertido la política institucional empresarial del Estado español es era imposible sin la complicidad de distintos sectores sociales a una escala pues ya muy pequeña y eso sin duda tiene un efecto claro sobre el aido y sobre la la bique el aido porque al final a través de soborno regular de mensajes publicitarios de la renovación acelerada de las mercancías se nos ha hecho creer y eso lo hemos llamado curiosa y paradójicamente individualismo se nos ha hecho creer que éramos inmortales que siempre había una prótesis que nos permitiría prolongar nuestra vida más allá de lo sensato y desde luego en cualquier caso de lo establecido negación total de los cuerpos del envejecimiento exclusión de inmigrantes de todos los que tienen cuerpo en esta sociedad han sido sistemáticamente excluidos desde los inmigrantes hasta los ancianos negación negación del aido por tanto a través también de ese soborno regular del acceso a mercancías baratas de la publicidad de la televisión por un lado y luego negación total de la justicia o sea lo que hemos visto ahora desde luego aquí en el País Vasco no sólo ahora es en cualquier caso una escasísima pero escasísima consistencia democrática un país que se ha montado enteramente en torno al negocio de 25 familias como en el Túnez en el que yo vivía antes de la revolución y de hecho yo alguna vez he dicho que el régimen del 78 este del que hablamos con insistencia era otra dictadura árabe y que yo confío en que haya aquí una revolución árabe al contrario que las que hemos visto en el mundo árabe que finalmente triunce porque es verdad que hay afinidades muy estrechas entre la situación tanto en términos económicos como en términos políticos y democráticos entre en concreto el Túnez del 2011 donde empieza la revolución que derroca a Ben Ali y el Estado español de hoy entonces ha habido una desdemocratización a través de ese soborno regular que ha llevado a enterrar aparentemente bajo cenizas los dos regalos de Zeus y lo que descubrimos a partir del 15M yo creo muy claramente es que esos dos regalos de Zeus no habían desaparecido que en efecto estaban enterrados bajo cenizas yo he escrito muchos libros contando como el mercado destruía los vínculos sociales como conformaba sujetos nihilistas y eso parecía de alguna manera irreversible y lo que demuestra el 15M y por eso es una lección que también nos evoca lo que ocurrió en Túnez es que de pronto hay como un sobresalto de dignidad lo que se descubre yo alguna vez lo contaba así de pronto yo recuerdo más que viviendo en Túnez y habiendo recibido muchas visitas de turistas revolucionarios decidí irme a Madrid para ver en qué consistía eso del 15M y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque en efecto lo que yo creo que descubre el 15M es que por debajo de ese soborno por debajo de toda esa ceniza bajo la que se había querido sepultar los dos regalos de Zeus como en el doble fondo de un sombrero de prestidificador pues había otro otro sujeto otro sujeto posible no digo grava garantiza que ese sujeto vaya a constituirse y cristalizar pero había otro sujeto posible como las palomas y los conejos en los dobles fondos de los sombreros de los de los prestidificadores entonces creo en efecto que el 15M antes eso que es empieza se llama Juventud sin Futuro que reúne inesperadamente muchos miles de jóvenes en Madrid en una manifestación el 15 de abril del 2011 y luego el 15M demuestran realmente que ni se puede reprimir ni se puede sobornar permanentemente a la gente porque pues los regalos de Zeus siguen ahí potencialmente vivos y yo lo que creo que estamos resistiendo es a eso a una recuperación de la dignidad a través del recuerdo casi platónico de esos regalos que Hermes nos trajo hace miles y miles de años para que pudiéramos convivir juntos y defendernos de un mundo hostil en el que desde luego hay águilas y leones con garras hay desde luego también erizos con pinchos pero sobre todo lo que hay es una casta o un número muy pequeño de personas quizá dos millones más los ejércitos a su servicio que son los que realmente están definiendo cómo debemos vivir qué tenemos que comer cuándo tenemos que morirnos y contra los que sin duda tenemos que rebelarnos y en ese sentido yo creo que es muy importante para fijar el marco del análisis recordar que probablemente muchos que somos ya mayores que hemos sufrido muchas derrotas que a veces hemos dicho muchas tonterías que otras veces hemos dicho cosas más o menos razonables que nadie ha escuchado estamos ante una oportunidad histórica de recuperar esos regalos de Zeus y que quizá para hacerlo pues tenemos que dejar a un lado dejar a un lado pues algunos significantes a los que yo personalmente me he sentido siempre muy vinculado algunas banderas que a mí me siguen emocionando mucho algunas canciones que también me siguen emocionando mucho el otro día cuento una anécdota y enseguida sigo después de una asamblea del círculo Podemos de Piedralaves un pueblecito de Ávila donde he pasado estos días estaba yo en casa trabajando y por la ventana se me acerca una chica una chica que llevaba unos años viviendo en este pueblo con un niño pequeño de dos años que vivía como podía unos días de camarera otros días hacía masajista y me quiere entregar tembloroso un papel por la ventana le digo que por favor que entre y me dice no es que después de la presentación del círculo Podemos el otro día pues se me ocurrieron algunas reflexiones y te las he traído para que las leas yo dije no esto el próximo jueves hay una asamblea lo tienes que llevar allí pero en todo caso pues mira y yo las le he encantado y me encontré de pronto con una reflexión de una persona que tiene 30 años menos que yo que me dio mucho que pensar porque decía precisamente esto es curioso decía es que tienes que entender que nosotros hemos visto mucha televisión basura hemos comprado mucha mierda hemos visto mucha publicidad y decía pero en todo caso sabemos lo que es la justicia entonces ella decía sabemos lo que es la justicia quiere decir también que como hemos visto mucha televisión basura mucha publicidad y hemos comprado muchas tonterías en mercados no somos receptivos a cierto tipo de mensajes sabemos lo que es la justicia pero nosotros no identificamos la justicia con esas banderas con esas canciones y con esos y con esos conceptos y yo creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta y por muy injusto que nos pueda parecer a veces yo creo que una oportunidad como esta no la debemos dejar pasar y por qué creo y ya acabo que decía está la historia que lo intenta devorar todo la lucha de clases la economía el capitalismo pero también viene el estalinismo que en definitiva es más o menos lo mismo y del otro lado está este este universo conservador antropológico de Aido y de Diqué más o menos sepultado por violencias históricas por la propia historia pero también por los propios mecanismos sociales para protegerse de la historia es decir se puede pensar por ejemplo que la ablación del clítoris que es una barbaridad criminal es una manera de protegerse de la historia hay formas de protegerse de la historia que son tan criminales como la propia historia y por qué creo que en estos momentos es muy importante que rescatemos el Aido y la Diqué la conciencia de la mortalidad y la justicia para oponernos a una historia devoradora de seres humanos y de vínculos sociales y por qué creo que es el mensaje que de alguna manera se quiere hacer llegar desde Podemos tiene que ver con el descubrimiento de alguna fórmula que nos ponga cubierto tanto de la historia devoradora de seres humanos como de ciertos mecanismos sociales que tienen que ver por ejemplo con el patriarcado con el racismo con la homofobia que son tan criminales como los propios mecanismos devoradores de la historia creo que eso se llama derecho y por lo tanto creo que es muy importante el hincapié que se hace desde Podemos en los derechos humanos y en la democracia creo que derecho democracia son los dos procedimientos y los dos criterios que tenemos para saber qué hay de criminal en la historia y qué hay de criminal en la sociedad y cómo protegerse desde la sociedad de la historia sin incurrir sin recurrir a mecanismos tan criminales como los de la historia yo creo que se llama derecho y se llama y se llama democracia y eso tiene que ver en efecto derecho y democracia para hablar al principio con la distancia que hay entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida eso es la política tiene que estar lleno de aido y de diqué y la única manera de hacer política en un orden social donde habrá que seguir haciendo política durante 25.000 años más pues tiene que ver con instituciones lo más democráticas posibles corrompibles y por lo tanto habrá que estar muy vigilantes y habrá que establecer mecanismos para asegurar la renovación de las instituciones pero en cualquier caso si llamamos política a esa distancia y tiene que haber siempre un mínimo de política lo que tenemos que hacer es configurar la política a partir de esos dos ejes que son los derechos y la democracia entre otras razones porque yo me sitúo y esto es una opinión personal lo he intentado contar varias veces yo me sitúo entre un optimismo antropológico russoniano que siempre acaba pidiendo alguna forma de atletismo moral a los seres humanos como condición para acceder a un orden mejor y el pesimismo antropológico el pesimismo antropológico pues no sé hobsiano que comparten el liberalismo y el estalinismo que consiste en que en cualquier caso hace falta mucha 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 represión y mucha 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 representación para que los seres humanos no se devoren entre sí como locos yo creo que hay un punto intermedio lo que se llama realismo antropológico tiene que ver con el aido y con la dique y tiene que ver con el hecho de que no se puede pedir a los seres humanos a todos los seres humanos que se conviertan ni en Cristo ni en el Che Guevara recuerdo una frase que a mí me gusta mucho de Lewis Mumford este gran pensador que escribió mucho acerca de la tecnología que en un bellísimo libro sobre las utopías en los años 20 del siglo pasado para criticar al cristianismo y para criticar también a la izquierda estalinista que ya apuntaba en esos años decía esto decía que el error del cristianismo es el de querer convertir a Falstaff en Cristo en lugar de convertirlo en Robin Hood Falstaff es este personaje que quizá conozcáis más por la película de Orson Welles que por la obra de Shakespeare en la que está basada el Enrique V Falstaff este es un poco el emblema de la corrupción humana es un tipo simpaticísimo pero es putañero mentiroso ladrón etcétera y lo que dice Mumford es que es mucho más fácil o esencialmente es posible convertir a un Falstaff en un Robin Hood pero es muy difícil cuando no imposible convertir a Falstaff en Cristo yo creo que si el eje de la Tierra se desplaza después de un tsunami y milímetros en los ejes antropológicos de las sociedades humanas se desplazan también milimétricamente somos perfectibles tenemos que luchar por ser cada vez mejores pero como no vamos a ser ni Cristo ni el Che Guevara todos hasta dentro de 25.437 años pues mientras tanto para reducir al máximo la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida tenemos que hacer eso a partir del AIDO y del ADIQE tenemos que buscar instituciones que nos permitan cuidarnos los unos a los otros y leyes que nos demos a nosotros mismos justas que pensadas no para Cristos ni para Falstaff sino para Robin Hood potenciales que es lo que somos todos gracias bueno empiezo rápidamente con lo de Hezbollah porque en efecto no tiene nada que ver y en todo caso esto es una opinión muy personal o sea después de lo que ha ocurrido en los últimos tres años en el mundo árabe que es una revolución popular seguida inmediatamente por una contrarrevolución de muchos vectores y fuerzas diferentes que han llevado tres años después a restablecer de alguna manera los viejos ciclos de dictaduras imperialismo y yihadismo criminal pues yo diría me atrevería a decir una cosa a pesar de que este ciclo de dictaduras intervenciones imperialistas y yihadismo parecen de nuevo dominar toda la escena lo que ha ocurrido en los últimos tres años en el mundo árabe es inolvidable para las poblaciones supervivientes y que de la misma manera yo recuerdo que había una cuando el 15M había una viñeta del roto que decía y de pronto llegó el 15M y todos los partidos se volvieron viejos pues yo creo que las revoluciones árabes convirtieron a todas las fuerzas que definía el marco geoestratégico del próximo oriente en fuerzas viejas entonces es un mundo dominado por zombis diría yo hoy y entre esos zombis está Hezbollah lo que es una desgracia porque Hezbollah ha jugado un papel muy importante en el Líbano no sólo frente a Israel y en términos de resistencia global frente al sionismo sino que ha jugado un papel importante de integración y disolución de conflictos sectarios Hezbollah es un partido chi que al mismo tiempo pues ha tenido relaciones de alianza muy potentes como sigue teniendo aunque algo más debilitadas con Hamas que es un partido sunni y al mismo tiempo las ha mantenido con el partido comunista libanés por lo tanto sí que ha sido un ejemplo digamos de un proyecto que era posible pero que las revoluciones árabes se hicieron imposible a partir sobre todo del momento en que Hezbollah que había apoyado a los rebeldes libios contra Gaddafi y a los rebeldes egipcios contra Mubarak y a mis amigos tunecinos contra Benalí decidió sin embargo que había que apoyar a Basar el Asa contra en este caso los mismos rebeldes o incluso diría yo que bastante más sensatos que los libios muy parecidos a los egipcios o a los tunecinos y entonces Hezbollah a mi juicio es otro de esos zombies ¿cuánto tiempo pueden dominar el mundo los zombies? 200 300 no digo que no en todo caso que sepamos que ahora mismo el mundo árabe es un mundo dominado por zombies y Hezbollah es uno de ellos no me daba tiempo hablar concretamente del problema ecológico cuando hablamos de conservadores en lo antropológico pues el tema ecológico es absolutamente absolutamente prioritario eso es obviamente lo primero que hay que conservar y además y lo decía ayer Yayo en un encuentro Yayo Herrero en un encuentro que tuvimos juntos en Madrid decía que el discurso ecológico es muy jodido ¿por qué? porque siempre tienes que dar malas noticias y tienes que dar malas noticias a un sentido común entre cuyos materiales de desecho se encuentra precisamente esta adhesión al consumo entonces no nos podemos ahorrar dar esas malas noticias y podemos desde luego no debe ahorrarse dar esas malas noticias y tiene que utilizar los círculos y todos los medios a su alcance para recordar que en cualquier caso hay que revisar seriamente nuestras pautas de producción distribución y consumo nos guste o no y esa creo que es una de las labores que tienen que hacer sin duda los círculos que deberían servir básicamente para eso para formar como ocurría en el 15M en esas comisiones en las que se decía toda clase de disparates en los círculos que son abiertos pues sin duda habrá que escuchar toda clase de disparates y habrá que tratar de razonar entre todos juntos para llegar a acercarnos cada vez más a ese horizonte de diqué de justicia del que procedemos lo que tenemos que no olvidar es que estamos realmente ante una oportunidad histórica importante no para para convertir al ser humano en un atleta moral y que acabemos todos enamorados los unos de los otros y repartiendo entre nosotros lo que tenemos no tenemos una oportunidad para realmente intervenir por primera vez en ese en ese marco económico y social gestionado por 35 familias que no han dejado de ganar dinero el otro día la noticia era que los seis máximos beneficiarios del IBEX habían multiplicado por dos su riqueza desde desde el amigo Amancio hasta las Klopovich pasando por Florentino Pérez pues tenemos una oportunidad histórica que no se repetirá probablemente en 70 años para intervenir ahí y y tratar de democratizar por fin el Estado Español democratizar el Estado Español pues a lo mejor no es lo que yo había soñado toda mi vida pero creo que es la condición para ir más lejos y para conseguir otras cosas y esa oportunidad no la debemos no la debemos perder da mucho miedo porque claro porque creo que es una de las pocas veces en la historia reciente en que podemos equivocarnos podemos equivocarnos precisamente porque por pedir a ver nuestros gestos pueden tener algún efecto ¿no? cuando ¿qué nos ha pasado la mayor parte de las veces a la izquierda? pues que era maravilloso hacer grandes programas y hacer declaraciones absolutamente radicales porque en cualquier caso no significaban nada nos lamíamos nuestras heridas hacíamos catedrales con nuestras derrotas y no nos podíamos equivocar no nos equivocábamos de hecho nunca porque en cualquier caso para equivocarse tienen tus gestos tus decisiones tienen que tener alguna consecuencia para medir si están erradas o no no nos hemos equivocado nunca y bueno naturalmente la posibilidad de derrotar a la casta es también la posibilidad de equivocarse de hacer cosas que no que no se deben para eso creo que debemos tomarnos en serio los principios de Podemos que tienen que ver con las decisiones de la gente con la democracia para estar lo más vigilantes entre todos confiando en que hay tanto más sentido común cuanto más común ese sentido y eso tiene que ver también con lo que decías tú pues a mí la imagen de Pablo Iglesias con la quipa en el muro de las lamentaciones no me ha gustado nada en cambio pues me han entusiasmado las declaraciones que ha hecho comparando la defensa de Gaza con la defensa de la resistencia judía en el gueto de Varsovia frente a los a los nazis entonces creo que que podemos elegir quedarnos con unas o con otras o con las dos que quizás lo que hay que hacer y decir bueno pues yo creo que ha sido un error de comunicación un gesto dirigido a nadie yo sé perfectamente lo que piensa Pablo de 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 Palestina y de Israel y creo además que esa imagen no se ha utilizado por parte de los de los medios de comunicación de hecho yo creo que la han más bien ocultado no les ha interesado si era una imagen pensada como probablemente estaba pensada pues para poder decir ese hacer esas declaraciones contra la equidistancia tan radicales que ha hecho que ha hecho Pablo diciendo al mismo tiempo cuidado que yo no soy que yo no soy antisemita que una cosa es el antisionismo y otra cosa el antisemitismo yo creo que ha sido un error de comunicación porque no han conseguido eso pero en cualquier caso lo que sí hemos conseguido es que todos los medios de comunicación comerciales y hegemónicos se hicieran eco de las declaraciones de Pablo y de los otros compañeros que han estado allí Tere también y otros compañeros del grupo parlamentario europeo también de aquí de Bilduno que han estado allí a denunciar una situación que desde luego solo se puede producir porque nuestros gobiernos lo permiten y por lo tanto creo que es fundamental también acabar con la casta no solo porque la casta impide que haya democracia en el Estado español sino porque la casta impide que haya una política exterior decente y solidaria de respeto a los derechos humanos los tiempos los ritmos los está imponiendo el otro los está imponiendo el régimen y entonces una vez que has aceptado esa imposición la verdad es que el riesgo de equivocarse es mucho mayor la posibilidad de ralentizar los tiempos para debatir más y mejor se reducen y entonces yo creo que uno de los graves problemas con los que nos encontramos ahora es con este de hecho creo que de entrada se plantea el problema de qué hacer en las elecciones municipales que yo creo que es como la cuadratura del círculo porque cualquier cosa que se haga va a tener un coste y bueno yo lo que creo que hay que desde ya tratar de pensar cuál es la opción que va a tener un menor coste pero yo lo que sí que creo es que precisamente porque Podemos todavía no existe o sea realmente no es todavía una organización pero digamos que tiene virtualmente ¿cuántos? 7 o 8 millones de votos claro un partido que no existe y que tiene 7 o 8 millones de votos es muy difícil de gestionar y que tiene además que refrendar ese apoyo en unas elecciones municipales que faltan pocos meses pues yo creo que tenemos un serio problema y por eso creo que tenemos que pensar muy bien entre todos qué es lo que tenemos que hacer pero estoy de acuerdo que uno de los problemas de la urgencia es precisamente que hemos aceptado un molde de urgencias que es el molde del régimen pero es que si no aceptábamos ese molde pues tampoco hubiéramos conseguido convertirnos en una fuerza potencialmente vencedora o sea aquí el problema que tenemos que lo hablábamos ayer también es muy curioso porque creo que es un problema curioso el problema que tenemos es que por primera vez se puede ganar entonces que eso sea un problema que poder ganar sea un problema ya implica una diferencia grande pero no se puede olvidar que poder ganar es un problema que plantea muchos problemas problemas a nivel de contradicciones de líneas rojas programáticas de tácticas electorales de alianzas un millón de problemas para los que yo desde luego no tengo no tengo respuesta y creo que debemos todos y para eso están entre otras cosas los círculos pues para para debatir y aprovechar este proceso constituyente de aquí a noviembre para tratar de entrada de fijar cuál va a ser la posición frente a las municipales de las que yo sí creo Pepe que depende mucho depende el que el que Podemos se desinfle y que si se desinfla Podemos pues queda arrinconado en la cuneta de la historia o se convierta en una fuerza potencialmente vencedora para las elecciones legislativas como luchamos en el tiempo pues se nos olvida que todo ocurre en el tiempo y luchamos en el tiempo y luchando nos hacemos viejos y luchando pues unos pasan por la cárcel otros no pero en todo caso experimentamos derrotas que nos duelen muchísimo y yo creo que también hay que tener la grandeza y la modestia en un momento como este para decir bueno pues a lo mejor me he equivocado yo a mi pasa cada vez con más frecuencia que que cuanto más me gusta una idea más desconfío de ella hasta el punto de casi mecánicamente he invertido el esquema lo que también es muy peligroso y me veo defendiendo cosas solo porque no me gustan lo que tampoco es razonable pero lo que te quiero decir es que es verdad que si de pronto pues no sé toda una generación que hemos luchado más o menos que hemos dicho cosas más o menos sensata pues nos tenemos que convertir en pues como en pequeños asesores no debemos dejar de estar ahí porque de otra manera como tú dices generaciones muy preparadas pero a veces preparadas ¿para qué? hemos hablado aquí de este sentido común de los materiales de desecho que lo componen o sea yo creo que es fundamental que estemos ahí pero hay que buscar una fórmula de estar ahí que consiga sumar y no restar y eso desde luego yo sí que creo que pasa por un ejercicio pues de modestia pues bueno aquí pues hay gente joven que no ha leído a Marx pero que a lo mejor pues merece ser escuchada y que además necesita que les contemos las cosas muy sensatas que dijo Marx pero para que las escuche habrá que crear las condiciones políticas y pasan desde luego por reunirnos en asambleas y escuchar a todo el mundo yo creo que a lo largo de mi exposición he querido explicar qué entiendo por sentido común y qué fuerzas pueden activarlo erosionarlo destruirlo o o o o infiltrarlo quiero decir que el sentido común está constituido de toda clase de materiales de desecho y que seguir al sentido común tal y como está configurado históricamente pues eso sí que es en el peor sentido de la palabra populismo y que desde luego Podemos no debe ser un partido populista o no sólo debe ser un partido populista debe ser un partido que parta del sentido común porque de otra manera sí que no vamos a introducir jamás ninguna transformación porque estamos hartos a lo largo de la historia de revoluciones sin gente de revoluciones sin pueblo que acaban convirtiéndose en sistemas totalitarios contra los pueblos entonces sin sentido común no se puede hacer nada pero aceptando el sentido común tal y como nos viene dado tampoco habrá que educarlo no tenemos mucho tiempo hablábamos ahora de Pepe y este problema de la cuestión del Estado de la cuestión de España que para mí es la cuestión de España porque yo soy ciudadano español y vamos llevo años escribiendo al respecto yo creo que esta debe ser también una oportunidad para reconstituir España y eso implica en nombre desde luego de los principios que invoca permanentemente Podemos el principio de los cuales es la democracia que vascos catalanes decidan libremente lo que quieren hacer si quieren formar parte en el caso de que se ganaron unas elecciones de esa España reconstituida o no esa es mi posición y creo desde luego que debería ser una línea roja o sea la cuestión de la democracia está indisolublemente ligada para mí al autodeterminado ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues en efecto creo que el caso del Estado español es un caso peculiar o sea en Francia o en Inglaterra puede haber partidos de extrema derecha que hacen un discurso muy transversal nacionalista centralista muy movilizador porque son naciones constituidas con mucha violencia pero en todo caso fraguadas y constituidas y por lo tanto el discurso de Le Pen el discurso nacionalista de Le Pen puede atraer desde luego a obreros de la periferia de París lo mismo que a intelectuales de la derecha en el caso del Estado español yo creo que no es así y de hecho fijaros que la ultraderecha española que es la que está en el gobierno o sea que es el PP en España no hay ultraderecha porque la ultraderecha está en el PP la ultraderecha esta ultraderecha es la que ha dejado de alguna manera el significante patria paradójicamente vacío ha pasado a hablar de marca la marca España y eso abre posibilidades para identificar esa patria española con otra cosa que la historia de imperialismo y de violencia que reivindica esa ultraderecha que habla ahora de la marca España pero también abre un espacio a peligros enormes entonces a mí me da mucho miedo la palabra la palabra patria mucho a mí como español claro quiero decir aversales significa eso también patriota entonces quiero decir en América Latina tú lo has dicho la palabra patria es una reivindicación de soberanía ¿se puede hacer ese uso desde el resto del Estado español? yo lo veo muy difícil y a mí me da mucho miedo lo que en cualquier caso creo que esa cuestión es central es fundamental y debe ser en el programa de Podemos aunque sea solo ahora en términos de mínimos para reivindicar democracia 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 y democracia significa no solamente el fin del régimen del 78 sino la reconstitución de una nación a partir del reconocimiento de la existencia de otras naciones que tendrán que decidir libremente si quieren formar parte o no de esa España reconstituida yo creo que eso ese es mi programa luego pues lo que lo que se decida pues ya me permitirá a mí también decidir si es o no es mi programa pero esa es mi posición yo te diría dos cosas la primera que lo que caracteriza la democracia no es el reconocimiento de las mayorías sino el reconocimiento de las minorías cuanto más minoritario es algo más reconocido y protegido debe estar y luego diría que bueno hombre no creo que ni siquiera en términos de de construcción de construcción del estado o nación española ese reconocimiento sea esté recogido en la construcción o sea la construcción no no reconoce el gallego el catalán y el vasco como como lenguas obligatorias la reconoce solo como lenguas oficiales en sus territorios autónomos por lo tanto es también una paradójica una paradójica concepción de un estado integrador se reconoce que hay otras lenguas y al mismo tiempo no se les da el mismo papel en la constitución que al que al castellano y luego bueno pues no sé yo creo insisto en que siempre las minorías deben estar particularmente particularmente protegidas y luego ya pues obviamente si uno tiene un proyecto de estado diferente que no pasa por incorporarse o por seguir en el estado español pues creo que reivindicar la propia lengua fomentarla promocionarla y extenderla es algo no solo legítimo sino yo que diría diría que imperativo lo común o sea cuando hablamos de lo común siempre estamos una vez más reconociendo legitimidad o una legitimidad superior a la instancia más poderosa a la más fuerte a la que decide por los demás y eso y eso es preocupante es un problema sin duda difícil pero yo creo que yo o sea yo como español que no hablo vasco que no hablo catalán y hablo un poco de galego pues yo diría que a mí me preocupa muchísimo si desde luego me preocuparía muchísimo si estuviera pensando en una en una federación de naciones en una en un estado español reconstituido a mí me parece que me preocuparía muchísimo que se protegiera particularmente esas esas lenguas precisamente porque no son el elemento el elemento común yo creo que en fin podemos discutir largamente sobre el problema lingüístico pero desde el punto de vista de la democracia dos caracterizaciones protección de las minorías y derecho a decidir y a partir de ahí pues yo creo que todo cabe obviamente tenemos que buscar procedimientos políticos democráticos y eso es lo que estamos intentando hacer ahora este proceso constituyente nos debe llevar a establecer qué procedimientos políticos permitan permiten articular la soberanía de los círculos con una dirección orgánica permanentemente vigilada con cargos revocables bueno eso es hacer política y eso es lo que tenemos que hacer ahora pero a partir siempre del presupuesto de que las asambleas han tenido que tomar ya previamente algunas decisiones que tienen que ver con los derechos con los derechos humanos y uno de esos derechos volviendo al al asunto pues es el derecho a la autodeterminación es el derecho de los pueblos a hablar sus propias lenguas y a defender sus propias culturas gracias